Hablamos ahora de la inauguración o mejor de la presentación oficial ante los principales medios de comunicación de la capital santandereana de la versión número 16 de la Copa Yogursito Fresca Leche que es semillero de los futbolistas de la región. Hoy se llevó a cabo la inauguración de la Copa Yogursito en su decimosexta versión, un evento que reúne a los mejores futbolistas juveniles de Santander. Es la oportunidad para integrar a las familias santandereanas, es en torno a un evento reunir a todos los papás, a todos los niños entre los 10 y 12 años en un espacio diferente, en un espacio deportivo. Este evento, tal vez el más importante de fútbol 6 en la ciudad, es apoyado por la Liga Santandereana de este deporte. Nosotros hemos estado atentos desde su inicio y hoy no podría ser una excepción. Para los técnicos y cada uno de los niños participantes es una gran oportunidad de mostrar su talento. Esta actividad es impresionante, el apoyo a los niños que vivan la experiencia de un torneo de este nivel y con el apoyo de una empresa tan importante a nivel Santander. Y a propósito de talento, ¿hay en estos muchachos que compiten en el torneo? 100%, todos son talentosos, cada uno tiene su habilidad, se le desarrolla y se le mejora en estos torneos y hay una calidad impresionante aquí en Santander a nivel departamental. El evento ya se desarrolló en las fases clasificatorias y la principal arrancará este fin de semana. CanalTro.com ¡Adiós!